Relicario se llama Ah, ¿y qué hace? Hay que buscar reliquias Se le ve muy trabajador Así es Qué épica la estética de las naves Y tienen un montón de cohetes y vainas Lástima que no hacen nada, ¿no? ¿Te imaginas que uno pudiera llamar a las naves? O sea, en una situación así crítica que estemos rodeados Llamamos a las naves y bombardean tipo Helldivers Hoy hubiera estado bueno, güey Rarán, no, sí Aún así, las de Star Wars son mejores Las de Star Wars Las de Warhammer no brillan mucho el tema de naves Claro Son esos cañones de la edad victoriana O más antiguo Que vuelan Claro Algo así Sí Muy bien Me he imaginado que ahora va a ser un paseo Pues pasiemos Mirenlos, mírenlos Uy, una granada ahí Ya lo granada Upa Los adoradores de Raebols mantilla la tierra Sería un buen capellán No imagino alcanzar un propósito mejor Que mantener los cordones de mis hermanos puros Y los de mis heridos Dos golpes Vale, hay muchos marines de los mil hijos más adelante Ya veo Nosotros igual Atrás, nosotros igual Para atrás primero, Pingu Sí Ah, pero ya Pingu los atrajo Viene con amigos Bueno, me encargo de eso porque Fui que Lo he hecho a perder Me encargo el de la RAM Entre los tres, no Ahí está Uy, atrás Me ha hecho un parry y me ha empujado Lo admiro Cuidado, Mónico ¿Qué era eso? ¿Por acá? ¿Era por acá? Sí, por aquí Aquí hay Perforantes Perforantes Granada herramientación Perforantes creo que tengo yo Algo se ríe el fondo ¿Lo escucharon? Que jajajaja Sí Yo no fui Sí, yo no fui Voy a llevar Tres Uno menos Cuatro En definitiva Muere más rápido Ahí está Cuidado Muere Ok Sí, estaba pidiendo ayuda yo el cabrón No lo hemos dejado Llamando a sus novios Venga ¿Qué sigue? Ah, de aquí hay fiesta ¿Dónde va Pingu? Grego, devuélvete Voy Estoy rodeado Grego, te gusta la muerte Por lo que veo A ver Me viene persiguiendo un montón ¿Saben? Oh, oh, oh Por acá Aparecieron por acá Ya te hiciste comos en el caos Menuda fiesta Te ha traído Veo Mira, te ayudo acá Mucho estandarte A suerte ayuda Está bien ejecutado Yo creo que los vanguardias Somos los más proclives En sucumbir A la corrupción De corne De hecho Es el que Aparece como corne Me parece Cuando juegas con el caos Eh, no El de corne Es el del cuchillo Asalas en el vanguardia Sí ¿Cuál será el de corne? Yo soy asalto ¿Cuál será el asalto? El asalto a moderación Hasta entonces No Se trata de un lugar de quietud ¿Ese fue al asalto con segunda intención? ¿Cómo? Oh No entendí Yo no puedo A ver A ver Legión negra Asalto No No te creo En mi defensa La carne del cañón Mira cómo está esto Está lleno, lleno, lleno Ahí está Mira, pongo esto porque Sé que lo dejaron sin escudo Quiero estas luces Ni idea Ah, nos está Nos está Respammeando aquí enemigos Y lanzando hechizo Sí Voy a por él Sí, voy a por él Vamos a por él Maldito Ya te cargó el emperador ¿Cómo? No, lo hacía el hechicero Vale, tengo tres Estamos huyendo Parry Parry Bueno, está bastante fácil La verdad O sea Nada, está súper fácil Ah, y otro O sea, ese ataque es como tonto Blindaje aquí, chicos Aquí arriba donde yo estoy Voy Dale, Grey Dale, Grey Ángel Vengador a su disposición Sí, yo ¿Te escondo acá? ¿Puede que los servidores de la tumba tengan reemplazo? Vale Gracias, reglamentación Bien Ah, vale, avanza ¿Atrás? Veo Ok, lo hice a Pablo Ah, aquí hay blindaje Por si alguien quiere ¿Dónde? Aquí Voy Sería bueno Que los servidores de la tumba Tuvieran una linterna ¿Saben? Sí No veo una mierda No, no veo Que la luz es el emperador Creo que Pingü Lo Pingü no Grey lo agarró Esto Vale, esto Tordí creo Uno menos Que estás pidiendo ayuda Ya lo vi Coño, me dieron fuerte aquí con fuego Igual, güey Estoy rodeado Necesitas apoyo Sí Enseguida, güey Muy separado, güey Sí, muy separado Joder Ok, voy a cargarme a este Voy a protegerte de este que está atrás Ya lo he matado, Grey Creo que hay otro ¿Qué? Ahí no se maté ¿Qué está atrás? El invisible Mátalo ahí Ahí está Me encanta hablar de eso Veo, veo, veo Ok, hay un tanque enorme Y ese es el del cuchillo, ¿verdad? Ese es el del cuchillo Sí Cuidado, Grey Toma Uy, me dio Pero está muerto ya Buenísima Te protejo de estos Muerto, güey Acabo de ver Wow Es verdad Granada, granada Vale, ahora La escalera, la escalera La escalera, la escalera La escalera, la escalera Estoy rodeado Ahí Ahora sigue, no pase ni mierda Joder, pero están disparando fuego Este escudito va a aguantar lo que sea Pero es que apareció en amigos atrás Sí, mira, voy a matar a esos cabrones Ajá, tú huye, cabrón Ya Vale, bien hecho Ok, aquí Más molestos Toma Otro puto lanza, ya va Otro menos Vale, queda Ahí Buen acá, cabrón Toma Servidores Débenos a un núcleo de Muy baratísimo Ok Ok Sí, mira, por aquí seguro que hay Reemplazo ¿Encontró el reemplazo? Reemplazo Voy ¿Es aleatorio lo del reemplazo? Sí, aleatorio Aleatorio Porque recién nos había tirado a la otra caracumba ¿Cómo estás de vida, Grey? Muy bien, vamos ¿Conseguiste vida? Sí, vamos Tenía uno guardado en el principio Tomo un estimulante entonces Chicos, chicos, chicos Estoy solito ¿Conseguiste estimulante, Pingu? Sí, sí, sí ¿Dónde? Pero ya no queda, ¿no? Lo estoy esperando para reparar Pasaste a la par de él ¿Qué ha sido eso? Aquí está Grey Voy C, space frame Mi madre decía Oh, cuidado Nada Ahí Ok Coño Wow De nada, Pingu Gracias, gracias Esta parte Esta parte no la hicimos antes Por eso que estábamos pariendo Por allá abajo Sabes que yo creo que lo hubiéramos logrado Pero no nos pegamos el tacho Que había que revisar a los compadres Sí A ver, Grey Que también Aquí estamos matando a estos bichos De cinco golpes Y en el anterior Le daba 20 Y nos moría Pero nos dábamos vuelta Seguimos dando vuelta En el mismo punto Sin encontrar nada Eso sí, avanzamos muy bien La primera Hubo alguna que sí Hicimos muy bien Pero aún así ¿Qué hay? Voy Mira este Se abrió una puerta por atrás Me encanta Ok Hay que escoltarlo Dice Escoltarlo, coño La madre No puedo ir más lleno Ah, que es un servo cráneo Ahí se llama Están yendo enemigos atrás Sí, sigan Y adelante también Cubro atrás Yo cubro atrás Ah, vale Coño, llegó al feo Y con todo Sí Eso es, Grey Revientale los brazos Ponloselo en la boca Meter el brazo por la boca Te faltó violencia, Grey Sí Ok, se ocredió haciendo lo suyo Maldito Escoltista de Sench por aquí Dando vuelta al chiquitito ¿Lo puedes adoptar? No, los maté Una vida más digna Claro Ahí está Venga Van a llamar aquí a su primo Agua Lo sigo cortando No Cuarto Miren, 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 miren Animación Voy ¿Qué animación? ¿Animación de qué? Ah, ya la había visto, sí Dale, vamos Me he perdido Toma Vale Esta misión es mucho más grande de lo que pensaba Coño Que tengo compañía Escuchando al servo cráneo y Greco acá atrás peleando, ¿sabes? Sonaba muy gracioso Toma Vemos a entrar en servicio de los moradores de su tumba Vale Vale, a la sala principal Regresa a la sala principal Ok Ya, y por aquí no había nada Revisamos Grey y Pingu revisaron Vamos, revisamos No, lo revisamos Hay que revisar Y estoy rodeado Bueno, pero ya Vergas Me va a dañar la armadura Ok Ok Con la explosión Sí, sí Que súper épico Ahora sí podemos ir, creo Porque ya revisamos todo, ¿no? Uy, no hay nada Ah, mire, conseguí bombas de fusión Uy, Greco Mira lo que viene por allá Voy a ver Mira lo que viene por allá Ah, ya veo Chicos, ya tenemos un poco que agarre a grupo Eh, vámonos, Greco Vamos Vamos, Greco Voy Uy, igual y sí Mejor debemos acabar con lo que está por atrás Sí, yo creo Sí, yo creo Tenemos que robarnos adelante, viejo Vale, mátalo Sigue avanzando Avanzando Y tomen aquí Las guapitas Seguro Ok Atrás tuyo, Greco Me encargo de él Oh, me quedé pillado Se me quedó pillado el juego No, en serio No, en serio Es verdad, míralo Está literalmente piezo en el aire Aguanta la posición Aguanta la posición Greco está en otra dimensión del caos justo ahora Sí, fue Sengh Te mataron De hecho parece que estás Parado en el tiempo Oh, y te han matado Sí, me quedé arriba volando Ah, eh, Grey Me quedé arriba volando En el espacio Sería bueno que nos reerupáramos, Grey No puedo, güey Me mataron No me lo creo Esta se gana, esta se gana Se me cerró el juego No Me imagino Sí, vuelve de nuevo, vuelve de nuevo Sí, puede entrar de nuevo Sí Sí, puede entrar de nuevo Voy, voy, voy Espérenme, más bien Quédense por ahí esperando Sí, a Mostral recibida Sí, o sea No, no, no No digas que no Esa te habían matado, güey Ah, mira, mira, mira Asalto ha venido por nosotros Asalto Claro Porque es la IA La IA está haciendo Sí Están no la pierden, dice la IA Sí, sí, sí La IA se compadeció Uy, que la ganamos Dice, atención, riesgo de convulsiones Ya, pero espérense Espérenme para la acción Me causa gracia Que el juego está bien Que el juego está bien Pero no vas a morir No, ahí nos volvamos Cree, hay un lado Sí, sé Sí, lo sé Espérate Que la IA La IA está pasando Me mataron, de nuevo Pero no la perdemos ¿Dónde estás? Traten de aguantar De resistir Heroicamente Ah, no Al otro lado, güey Al otro lado Ah, no Me van a jugar Cuarenta segundos oye la pregunta es como me uno ahora tiene que mandar invitación alguno a los que ya está en la partida o como diablos tienes que invitarlo ahorita que gris está en el otro mundo ok la guía no remata a los enemigos está de la omisia voy a morir ya aguanta la posición aguanta la vista segundo más aguanto 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 va llegando el martillo del imperio y en la tesis y en la tesis y en la tesis veo 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 ya vi todavía queda aquí las granaditas ahí está entré a saco y cuéntanos greco como era el caos jajaja ese es herejía jajaja activando en el otro herejía veo que era ese crasheo pero lo bueno es que salió un botón para enviar el ah eso no lo hemos hecho es hermoso y comenzamos ya con combate guau hay una cascadita mira contacto jajaja el titi caca jajaja 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 mirame para robar por los paganos a la derecha we se pudo se pudo se pudo se pudo se pudo se pudo cuando dios que mierda me se le habia parado ese monro lo conozco ah en serio como se llama no fue que la comparecio en la campaña no yo no estuve esa parte ah mira Stinks que ola Stinks eh entregrillo no se porque diablo la ocupé jajaja bueno que dice Greco alaso el dragón infernal no me digas el dragón infernal si 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 el dragón este para cubrirse supongo uva 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 verga uy hijo de perra no te creo uy no tiene granada evidentemente esto en la otra dificultad no lo íbamos a pasar no convencete Greco no digas que no ay coño eh yo creo que si eh si le ganamos un ocio yo creo que si mhm atras pero vale como que preparese para el calor aca claro ahi voy listo medicare jajajajaja no tengo nada por aca informe nada medicare uy coño hay una caida ahi hay que pasar despues yo tiro fuego ahora tierra en contacto no ahora no ahora no Otra vez viene el dragón Hay que tratar de pasar Ahora, o sea, en este momento Antes de que vuelva a pasar, cabrón Y el chicharrón, el bicho, eh Mucho de esto, vamos Munición A ver, yo pondré el estandarte acá Porque tengo cero escudo Mira, aquí uno puede esperar A que pase el fuego del dragón Es verdad Hay un problema Y es que no puedo esperar Está quemándonos Está rodeándonos, cuidado ¿Dónde? En un rollo, rápido Vale, en cualquier momento Hay que avanzar ¿Pero qué? ¿Pasa ahora? ¿Cómo? Sí, vamos, vamos, vamos Hay que avanzar ya Mira, hay enemigos aquí delante Me recordó esa escena en Shrek 2 Cuando el dragón dispara y los personajes van corriendo Se mueren ellos Toma Coño Que rabia cuando me interrumpen el ataque potente con el martillo Los bichos estos, Sagors Limpiamos, 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 limpiamos Sí ¿Hay algo aquí? Voy a ver Placa de datos Baja munición Bombe fusión Y... Más munición Ok Muy bien Ah, por fin Ah, no, espera Hay más bichos todavía Entrando a llevar nada Y llevar esto Llevo esto Me alegro que se lo estén pasando tan tranquilos Coño Apareció uno grande aquí El más peligroso de todo Ayudo, Grego Ya, dejen de aparecer Ok, ya lo tiene Ya, por fin ¿Cómo vamos? Bien Bien, pero son algo grande por ahí Creo que es el dragón ¿Hay que ir para dónde ahora? No lo sé Por acá supongo Acá, mira Aquí, aquí El techo está pariendo Gente del caos Sí Sí Nosotros también lo vamos a hacer parir a ellos Sí Estamos Hay que subir O dar la vuelta aquí Mira, aquí ya Amigos Toma Abajo hay un montón de enemigos Podemos dispararles de aquí ¿A dónde? ¿De verle? ¿Dónde? Acá Veo Joder Sigamos avanzando Sigamos avanzando Vale, no Ya va, ya va Hay que ir enemigos todavía Podemos matarlos de acá A lo lejos No hay paso Así que vamos a hacer eso Ok, ya está despejado la zona Vamos Paso desde haber Hay que lanzarse Vamos Entremos acá Voy Estimulantes Granato Deidora Ahí llegó Acúrense Eso quema Sí No vengas Nah Qué asco Este bicho El invisible, ¿no? Sí Uno menos Toma, toma, toma Ahí lo agarré No, lo agarró Gray Y hay más cosas que puede agarrar Créeme Sí Cuidado Dale Ya está Creo que podemos avanzar Ahora Vamos Ok Aquí hay cosas Aquí hay cosas Hay medicina Y munición Sí Sí Ahí Munición Muy bien Ah, es que no me gusta el portugués Es la única lengua romance que no me gusta El romano, ¿qué tal es? Eh... Suena bien Lo veo, lo veo Lo llamó Sí Sí, lo llamó igual Pero están aturdidos Ok ¿Hacemos ahora? ¡Upa! Me dejó Crítico el güey Ok, voy para allá con ustedes Crítico ¿Cómo crítico? ¿Cómo crítico? Coño, ese maldito Ven acá Lo hizo una bola de cañón literalmente Greco encima, el pobre Sí Yo lo reigo, Greco Yo lo reigo Tengo que agarrar a ese bicho Ok Ahí está Lanza llavas que le tengo mucho odio Ey, pensé que ibas a morir Mira, por aquí hay cositas Munición Oh Tengo creado que espero del otro lado Cuidado Greco No, no, dicho lo contrario Quedate Voy a buscar más cosas arriba, ¿vale? Que creo que había más ¿De verdad? Voy Que no terminamos la escalera hasta arriba, por eso Vamos, a ver Espérate, espérate, espérate Eh... No hay nada, güey Vámonos Ok, aquí estoy Llegó un enemigo nuevo Ah, vale, ya lo cocinó ¿Dónde está Greco? ¿Dónde está Greco? Atrás tuyo, Greco Ah, ya va por la parte de la que está Ok Uh, viene caos Viene caos Viene caos Ok Se para acá Le tira esta bomba encima Ah, lo hizo Uh, fuego Ja, ja, quedó stune Ok Au Coño, mira el dragón Este maldito Le arranqué las piernas Las pesuñes Las pesuñes Ok, creo que lo maté Joder, me quemo Aquí te ayudo La batalla continúa Au Me ayuda para chicos Venga para acá Caceta, caceta Sí Cuidado Estimulante Coño Para acá No Este cabrón pidiendo ayuda Muerto 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 Veo Uh Seguro No Olvídalo Después de esto Después de esto Después de esto Ajá Ahora Ah, ya, ya, ya Estamos llegando ya Sordos Ok Venga Llegaron Ahí está Voy Coño Yo siento que es mucho mejor Warhammer 40.000 que Star Wars Lo que pasa es que Warhammer se mantiene más impoluto sin tanta mierda progre como Por ahora Por ahora Bien, pasamos El problema de Star Wars es que Anna Kane no fue el protagonista de todas las películas Sí ¿Para cuánto? Bomba de fusión Mira que hay algo para cambiar armamento y recargar Ah, ¿qué es esto? Ojo, ojo Aquí hay algo bueno El Tex Fiel ¿Qué coño es el Tex Fiel? No lo tengo yo Eso es tuyo Únicamente tuyo No sé qué cojones es eso Guau Es bonito, eh O sea ¿Pero qué hace? ¿Decoración? No, me refiero a esto No entendí que daba esa cosa Creo que es solo para ti A ver, déjame ver Interactuar Selecciona equipamiento Selecciona uno de tus equipamientos para usar en la batalla actual Quizá me potenció algo, pero no sé Estoy al agrio Hay letras aquí Ponte aquí Hay como letras Se dejó seducir por el caos, viste Hay que matarlo Lo veo Acá de los padres de la santa y purguen el altar Viva el señor de... ¿Cómo es, Enche? Guau, miren lo que hay aquí Estoy chocando bien ahora A escupir Está escupiendo por fuera ¿Tú crees? Venga Yo primero Siempre Me he pasado, ¿qué? Los 3 Dark Souls Mierda Como que no le hace daño y me disparas No, porque hay que matarlo de otra manera, seguro Con insultos Es que debe ser Sí Debe ser que hay que hacer algo Con esto Con estas cosas Claro, interactuar con esto Para matarle Es un puzzle, no me jodas Mira la margen que tira atrás Ya, espera, espera, espera Mierda Ah, hay que activar Vale, yo entiendo Vale A mí no se vea eso de hacer puzzles Así que Se los encomiendo Ok, ok, ok Hay que invocar los sellos que vean ahí Busquen los sellos que están ahí Y actívenlos Ok Falta uno Mierda, güey Me están haciendo mierda A mí también Vale, activen Una torre Una cruz Una especie de grial Y la cara de un esqueleto Tengo la cruz por acá Tengo acá una letra Ok Acá, güey, tú Muy buenísimo Muy bien Es que parece que Parece que el puzzle está puesto en los vidrios Sí, sí Las bandosas se iluminan Qué chévere Lo que lleva de texto Los puzzles Aline activó el esqueleto Falta una tuerca y una corona Me estaba quemando La corona ¿Seguro? Sí Es verdad Listo Bien, bien Eliminar Ah, hay que dispararle Vale, hay que dispararle La cabeza le hace más daño Aquí hay uno que Hijo de perra Muere, bicho Muere, muere Mira, hay que hacer algo Una gota Un martillo Y un reloj de arena ¿Qué chucha? No sé Para que está el reloj de arena No sé qué hacer Falta una gota Eh, Greco El panel El video que está a la derecha La forma esa como gota Búscala Está por tu lado, creo Allá, allá Mejor Vale, ahí me cargo a los angors Estoy dispando porque mi cadencia de fuego es muy mala Coño, también de ayuda a este maldito Se va a volver a robar Ok Voy a ir a la pingu Sí, me hace que eso tímido de nuevo el bicho Ya, un martillo, un escudo Y la otra que está conmigo Ok, dispara fuego Ok No me lo creo, en serio ¿Qué pasó? Aquí está el escudo Procuren no morir porque yo no sé hacer estos puzles ¿Cómo? Morí Diablo Voy por ti Ahí está, gracias Tienen que aguantar 50 segundos Ya aparezco Ok ¿Estás muerto, Grey? Sí, güey, estoy muerto No me escuchan, güey Es que estaba A ver A veces no se escucha bien, Grey Porque como hay explosiones Hay mierdas en medio y demás Yo la escucho súper bien a ustedes ¿Tienes volumen a tope? No te escuchaba, no te estaba apretando atención Que estaba muriendo Estaba muriendo Bueno, el TDA No era TDA o algo así ¿Cómo es que la explicación agrava la falta? También ¿Ves por ahí el símbolo del martillo? No, yo no sé Yo soy analfabeto Yo soy analfabeto de puzles Me gustaba el frente tuyo R que está a la derecha ¿Derecha? Vale Ahí estoy Por allá, derecha Seguro Eso Ahí va a ejecutar Tommy Lo veo Listo Hay un puto mago aquí Con razón Yo limpio, yo limpio Ustedes disparen esa cosa Se cubrió de nuevo Un ladronazo Ah, vale Ya está dando, Greco El mago El mago está siendo demasiado molesto La gota Tengo la buena conmigo ¿Dónde está? Ah, morí Pero reviví Reviví Vale, ya Voy a por el mago Vale, los tengo, los tengo todos Los tengo todos Los tengo todos Déjamelo a mí Vale, te cubro Te cubro, Greco Mátalo, mátalo Voy Tuyo, 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 tuyo Listo Debilitado Murió Sí, murió Dispárenle, dispárenle la cabeza Péguenle, péguenle, péguenle Van a disparar, cabrón Sigan pegándole Sigan pegándole Sigan pegándole Maldita gallina Súper evolucionada En serio De verdad Se está cubriendo la cabeza Con las alas A ver, corona Aquí está la corona Dale, gringo La pelota de basquetbol Y esa cosa del tiempo Aquí está la pelota de basquetbol Apoyo Cómo será que Voy Te voy llamando amigos Te doy apoyo Ok Vale La copa Mierda Le hago contra a este bicho Vamos, vamos Dale la copa Listo, chicos Con todo Ahí no tiene la Ahora Pégale, pégale Ahora sí Bravo Qué épico Lo quemamos por feo Como dijeron por ahí Pinta gallina Súper evolucionada Sí Apagando las llamas Destruye la baliza De diformidad Del caos El caos De nadie Ah, chicos Mis manos Yo también tengo Tengo la mano Hecha verga ya Por el emperador Por el emperador Siempre Por el emperador Ha estado Ha estado guapísimo Sí, buena Muy buena Por poco y no La ganábamos Como dos veces Porque esa dificultad Está muy alta Para las mejoras Que tenemos O sea El martillo No pegaba lo suficiente Ninguna arma Pegaba lo suficiente En la dificultad anterior Exacto Por eso que le dábamos 10, 15, 20 golpes A los bichos Y nos morían O sea ¿Sabes qué? La Las cooperativas Dan menos puntaje Que en la PvP Sí, 600 Es mucho menos Ojo Pero dan Tito tipos de nivel Son dos niveles Separados Todavía la última panca En PvP Dan mucho más puntaje Pero se requieren más Para No, lo mismo O sacar las cosas Es lo mismo O sea Más jugadores, ¿no? Pero te pude ganar Líder 5 Ah, no, sí Pero para eso Cárezco de la locomoción Para superar Pero en temas de Ok, a ver Es 5 Sí, es lo mismo Digo, es más rápido PvP 45 Te pido lo mismo Te piden 36 Esto, 36 Esto Después de ver lo mismo Solamente que después de ver Tienes que ganar ¿Me dieron? Sí, hija De las experiencias Mh-jum Árbol de ventaja Le han dado Dos Rodilleras A ver Ah, tienen Emblemas Veamos Dice The space marines fear no evil For We are Fear Ah vale Los space marines No tienen miedo porque son el miedo encarnado Esto tengo escrito en la pierna literalmente Ah ya Veo Desbloquee ojos verdes Tengo ojos verdes ahora Lo creo Si si Creco ojitos verdes Claro Que épico Se ve muy bien Con los ojos verdes porque ahora si contrasta Ah ya se contraste Claro Imaginate todo rojo antes Si muy monótono Osea no por monótono sino que No se distingue a donde están los ojos Eso Ahora lleno pensarás que eres comunista No 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 Nunca El arma de distancia y vas a recargar automáticamente Acá todo Bien Modificar la armadura Árbol de ventajas Tengo una nueva ventaja Saqué los últimos los brazos pero No los voy a equipar Reduce el retraso Bien excelente Muy bien Muy bien Muy bien ¡Vamos! Gracias.